Yo pensaba que nos iba a llevar 40.000 años jugar bien. Con respecto a esto que vos decís, Tiago, me pasa algo similar. Yo sabía que en algún punto, no sé si el cambiar de identidad, porque no le llamaría cambiar de identidad, ¿no? Porque la garra sigue estando, el empuje sigue estando, el ADN de la selección uruguaya sigue estando, ¿no? Hablaba justamente ayer con mi esposa y le decía, yo pensaba que Bielsa iba a obtener resultados, porque generalmente el fútbol de Bielsa, los sistemas o las filosofías de Marcelo Bielsa, siempre son a largo plazo, ¿no? Yo esperaba que Uruguay empezara a funcionar prácticamente en el 2024, con la Copa América, con la fecha FIFA del año siguiente, ¿no? La verdad que me asombró que ya desde arranque Uruguay ya empiece a mostrar esos signos, ¿no? Esas señales de Marcelo Bielsa, esa influencia del entrenador argentino en nuestra selección, en una selección que es relativamente nueva, que está en un proceso de recambio, que hay algunos jugadores que ya no están más, hay algunos jugadores que siguen siendo convocados, como es el caso de Cavani, como es el caso de Suárez, y aún así se está notando, por ejemplo, que no están a la altura de este sistema o a la altura de la exigencia deportiva que exige, perdonen la redundancia, este fútbol, ¿no? El fútbol físico, veloz, dinámico. Y en cinco fechas, Marcelo Bielsa ha obtenido esos resultados, ha ganado puntos, ha vencido rivales muy duros y rivales a los cuales hace mucho que no se les ganaba. Es el caso, por ejemplo, de Brasil, hace 22 años que no se les ganaba, y se les ganó en el estadio centenario, se les ganó con autoridad, defendiendo, presionando, cosa que no veíamos hace mucho tiempo, ¿no? Y para no caer en la comparación de Tabárez, pero la situación te obliga prácticamente a caer en la comparación, fíjate que en 15 años nosotros hablábamos de un proceso y decíamos que bueno, que los frutos de un proceso, porque generalmente, cuando hablamos de proceso, tiene que ver con algo que va a dar frutos, o que va dando frutos de a poco, o que va a dar frutos a largo plazo, ¿no? Y aún así, en 15 años, no le hemos podido ganar nunca a la selección brasileña, no le hemos podido ganar nunca a la selección argentina, siempre que jugábamos con argentino o con Brasil, eran partidos que uno ya sabía de antemano que iba a perder, o por lo menos decía, bueno, no contemos con los puntos de Argentina y Brasil, tanto de local o visitante, porque son puntos que podemos perder, vayamos por otro lado, ganemos los otros restantes partidos de local y robemos algún punto en Venezuela, en Perú, en Bolivia, y si la gracia de Dios está con nosotros, si los planetas se alinean, si el universo se le antoja, capaz que es robamos algún punto en la altura de Bolivia, de Colombia y de Ecuador. Y en 5 partidos ya estamos viendo los frutos de Marcelo Bielsa, la influencia de Marcelo Bielsa, en la dinámica, en el estilo de juego, en la mentalidad sobre todo, yo creo que ahí está el punto de vista, ¿no? Además, obviamente, que no hay que quitarle méritos a los jugadores de esta selección, que además de responder a un sistema y una idea de juego, también son jugadores que están en su máximo esplendor, siendo muy jóvenes, ¿no? Y además de esto, creo que son jugofutbolistas de muchísima calidad, ¿no? Estamos hablando de Rochette, uno de los mejores arqueros de Sudamérica, estamos hablando de Ronald Araujo, considerado por mí el mejor central del mundo, ¿no? No sé, capaz que lo podríamos debatir, a mí no me gusta mucho hablar de mejor porque siempre terminamos cayendo en la chiquita, porque cuando hablamos de fútbol que es opinable y tiene que ver con gustos, no existe el mejor, ¿no? Pero bueno, entremos en ese juego un rato. José Magiménez, que está en el esplendor de su carrera. Matías Olivera, que la está rompiendo en el Napoli. Bueno, Valverde en el Real Madrid, acaba de renovar hasta el 2029 con el Club Merengue. Jugarte, que está teniendo una actuación inmensa en el PSG, que ya tuvo antes en Portugal un buen pasaje, cosa que le costó, obviamente, o le permitió poder acercarse a una mejor oferta. Tenemos también a De La Cruz, que tiene niveles mayores que el fútbol argentino, y aún así la está rompiendo, es uno de los mejores futbolistas, si no es el mejor futbolista del fútbol argentino. Darwin Núñez, el mejor 9 que tiene la selección uruguaya. Y la apuesta que está teniendo Marcelo Bielsa, que ya la tuvo el Tornado Alonso, que estábamos hablando de Facundo Pellistri, que a pesar de no jugar en el Manchester United, está jugando a niveles clase A, ¿no? Manchester United, Inglaterra, Premier League. Y la gran sorpresa de este plantel es la de Maxi Araujo. Bueno, personalmente yo no me puedo subir al barco de Maxi Araujo, no puedo decir, ¡ay, qué bien Maxi Araujo, qué bien Bielsa! No, yo no lo conocía a Maxi Araujo, no sabía ni dónde jugaba, no lo tenía en los papeles. Bueno, lo vi por primera vez en la selección uruguaya, tengo que reconocerlo. La verdad que el tipo funcionó, al principio como le costó un poquito, Bielsa le fue dando la confianza, y ahora Araujo es un titular indiscutido en la selección uruguaya, por mérito de él, porque ha puesto lo que ha tenido que poner, y lamentablemente, bueno, ayer se lesionó, y no lo vamos a poder tener seguramente por mucho tiempo, a no ser que no sea tan grave la cosa, no estoy al tanto de lo que le pasó, y tampoco sé si la lesión demora tanto, ¿no? Porque la próxima fecha que Uruguay va a jugar es en julio recién, por la Copa América, ¿no?